que onda linuxeros locos en este vídeo les traigo mi top 3 de distribuciones de geneo linux si vos ya sabes cuáles son haber dejado en los comentarios antes de que termine el vídeo eso sí locos en este vídeo no entra locos en este top 3 porque no quiero hacer favoritismo y si creo que es la distribución que más me gusta y la uso en todos mis equipos pero bueno ya saben como es favorita de este canal vamos a excluir locos de este top 3 así que locos cuál será el número 3 y en el número 3 tenemos a void linux que es una distribución que me llama muchísimo la atención la usé muy poco tiempo y me vas a preguntar si te gusta tanto porque no lo usaste por más tiempo bueno lo que pasa que las otras distribuciones que vienen en este top o sea el top 2 y 1 me parece que son mejores por lo menos para mí pero hay algo en especial que me hace no usar void linux y es básicamente los repositorios pero qué pasa con los repositorios que será que hay poca cosa o qué es lo que me molesta lo que no me gusta es que no hay mirrors acá en latinoamérica o sea el que tengo más cerca está en eeuu entonces funciona lento eso no no funciona lento pero si lo comparamos con un repositorio que está acá en el país donde yo estoy ubicado ni se compara la velocidad y a mí me encanta algo así rapidísimo entonces creo que ustedes ya conocen a slack chef un canal amigo acá brasilero que estuvimos con él conversando de tratar de hacer un error acá en brasil pero bueno al final precisa de un tera el repositorio de void linux también se puede hacer un repositorio mínimo de 200 gb y la verdad que 200 gb igual es mucho no entonces acá en brasil los bps que hay disponibles los máximos que vi así los más grandes son de 100 gb habría que si montar una máquina real que eso yo sí tenía como servidor y bueno y ahí si podemos hacer un un mirror pero bueno ya saben que tuve hay unos problemas eléctricos y al final eso no se dio así que no no hay repositorio o mirrors acá en brasil y por eso no uso void linux si lo usé por poco tiempo y la verdad que me encantó es una distribución muy al estilo de unix tiene el gestor de paquetes xbps que es propio que la verdad me encanta y utiliza el in its system run it está disponible con xfc para usarlo e instalarlo de manera fácil y si no también tenés el net install además tenés void linux con gelipse y también con muscle por si te interesa igual yo soy más de gnu así que me voy por gelipse y fue la versión que yo probé y en el número 2 tenemos a slackware ya que hablamos de slack chef no puedo dejar a slackware de lado la verdad que slackware es una distribución legendaria la más antigua de todas las que están vivas al principio fue basada en sls soft landing linux system existe toda aquella historia del creador de patrick volkerding que es el único creador y mantenedor de la distribución aunque bueno ahora está alguien bob que también está ahí dándole una mano pero eso sí que pasó con slackware porque la dejé de usar por un buen tiempo bueno cuando salió la versión 14.2 hasta la versión 15 pasaron 6 años y el proyecto si parecía que estaba medio parado o que slackware iba a morir aunque siempre existió la versión current que sería como la versión rolling por decirlo así y ahí sí recibía siempre actualizaciones pero bueno locos eso como medio que me desmotivó y al final como que paré de usar slackware cuando salió slackware 15 lo volví a instalar en un intel atom ya hay vídeo en el canal y la verdad que me anduvo espectacular es una distribución donde sí o sí terminas aprendiendo no es para iniciantes pero es una distribución muy buena y puede funcionar tanto en equipos viejos como en equipos nuevos incluso la página de slackware está montada en un pentium 3 eso lo pueden ver en la página y obviamente el servidor usa slackware si quieres aventurarte en el mundo de género linux y aprender slackware puede ser una muy buena distribución donde es una distribución que no cambia sigue siempre igual y siempre con su filosofía y en el puesto número uno tenemos a artics que la verdad es una distribución que me encanta esta sí la usé por muchísimo tiempo es una distribución que básicamente es como arch como arch linux pero con otro y ni existe en lugar de tener system de hay cuatro versiones y yo siempre usé la que es con open rc open rc es un in it system que viene desde bsd o sea es un in it system muy popular existe de hace muchísimo tiempo y hoy en día lo mantiene y lo usa también en tu entonces open rc me dio cierta confianza anda muy rápido también y bueno es muy estable funciona muy bien y si nos ponemos a analizar estas tres distribuciones que dije las tres son distribuciones ultra rápidas ultra simples ultra minimalistas que es lo que a mí me gusta y además ninguna tiene system de si hiciera un top 4 yo creo que en el top 4 tal vez entraría debian que es otra distribución que me gusta mucho y artics es una distribución que la verdad me encanta es súper estable y es una distribución con la que puedo hacer todo no hay nada que no pueda hacer en artics a ver yo puedo jugar puedo virtualizar editar vídeos de primiar puedo hacer loco de todo y todo muy pero muy rápido muy estable y es una distribución que nunca me dio un problema además el gestor de paquetes pacman que es propio de arch linux o sea fue creado para arch linux la verdad loco me encanta xbps también me encanta pero estoy más acostumbrado a pacman y la verdad me parece genial y es una distribución rolling release que yo a ver que estoy siempre instalando cosas yo preciso estar siempre actualizado y artics la verdad o arch linux me facilita muchísimo la vida así que luego artics lo tengo allá arriba como principal distribución y la que más me gusta y bueno locos ese sería mi top 3 pero para no terminar el vídeo acá me gustaría retar a jefferson carneiro del canal de slack chef que haga un vídeo exactamente como este diciendo un top 3 de distribuciones y además diciendo por qué le gusta más una que la otra pero así como yo no nombre a locos yo quiero que él no nombre a slack war que obviamente es la distribución que más le gusta y ya para no terminar el vídeo acá porque slack chef es un canal en portugués quiero también meter en el mismo tarro o en la misma canasta a carla de carlas project que la verdad es una chica linuxero que linux era que admiro muchísimo y carla hace un vídeo así como este pero ya que slack chef no no va a nombrar a slack war yo quiero que vos no nombres acá de neón que creo que es la distribución que más te gusta y para no terminar acá quiero que boro del canal boro mv o m w para mí que haga un vídeo así parecido pero sin nombrar a debian será que se puede así que luego ahora sí dejo el vídeo por acá espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chau y